Vamos a ver este match, vamos a ver este match, se me tiene que mantener de lejos Scorpion, vamos a ver. Oh, para presión, y ya tenemos, oh, si usamos la otra variación, ok. Vamos usando la otra variación. Breakout, vamos para la esquina, ah, cancelamos, esa es la variación que hacemos el cancel. Como sabemos, los ovejetas aquí son los robots. ¿Es que los robots están en algún equipo? Sí, BlackGallo también. BG. Buena, buen bait. Ay, se me un telépolis. Y GG. Ah, no, lo mató. Ah, bueno, está bien. Vamos a mover el alacrán. Y el standing uno de Centrum está super duro. Oh, le pegamos. El online Wario le dicen a Mr. Grobo, el top tier online. Oh, y Crouching Blow. Pegamos el combo de Crouching Blow completo. Hacemos daño. No voy fe, porque el standing uno de Centrum te va a dar una pela. Y tiene, vamos, castigamos entremedio. Oh. No, no se va a dejar. No. No, espérate, espérate. Esto fue un combacado. El otro meta del juego, el don uno. Hay dos metas aquí. Falta el Blob y el don uno. Tony. ¿Qué? 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 Vamos a ver que lo hiciste, carajo este es Mr. Robot Y hacer un switch Vamos a ver Mr. Omega Panda si se va a quedar con Centrum o va a cambiar a cabal Si tu dejas el chat, te vas a hacer un viaje de todo tipo de viajes Es cuestión de gramos, ok? Oh dios mio Oh veteamos el tele por buenas Cancellamos Pensé que iba a ser el cancel a Poke que era positivo pero no Ese standing 1-1 de Scorpio sale rápido y puede castigar el piñata de Centro. Oh, buena. Centro que tenés cuidado, no puedes brincar mucho a Centro. Ten cuidado que si tiras el Spear y la agüita te puede coger. Agua bendita te coge. Ah, gastamos Crouching Blow de... ... el power... ... el escuadro. Cuidado, está brincando mucho. Un, cancelamos, estamos safe, pero apretamos botones después. Hagan que tirar. Tiramos el agüita, fallamos. Estamos buscando... Uh! Tengo que ver. Hay cáncer. I got up. Buscando abrir la cesárea. Uh! Otro más. Gama y los cáncer. Oh! Estamos beatiando. Esto está más leído que el manga Naruto. Y la cesárea. Damage over time. Mira cómo va bajando la vida. La cesárea. Ay, ¿qué está haciendo? Se quitó. No quiso. Cabrón. Bueno, eso se lo lleva a 2-0 MrRobot4K. Y cae en Top 8 Winners. Ya tenemos nuestro Top 8 Winners side. Adiós. Gracias.